Inventario 19 BBE 2411, es un vehículo Mazda 2, modelo 2012 color negro, presenta daño en la parte frontal Facia delantera rota, su rejilla descuadrada, cuenta con faros de niebla y el emblema Fuerzo de fascia ligeramente doblado, faros están rotos, el cofre dañado Su marco alrededor también está roto, el motor está completo, cuenta con la batería, caja de fusibles y computadora Así que el motor está sucio La tolva del ventilador está rota Salpicadera doblada Sus rines son de aluminio, las llentas están desgastadas La puerta está tallada El parabrisos no está dañado, cuenta con la antena Espejo tallado Pasamos al interior, las vestiduras son de tela, es automático, cuenta con estéreo Interior está sucio, los vidrios eléctricos Enciende correctamente, cuenta con 94.445 kilómetros Ligeros tallones en la puerta y costado Ligeros tallones en la puerta y costado Lleves de ruedas, gencho de arrastre, extinguidor, cables Y la llanta de refacción También cuenta con el gato Varios tallones del lado derecho en la fascia, la pintura se le está botando Llantas desgastadas Salpicadera derecha está doblada, también descuadrada Estálling los tallones es una vergonza